¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Esto es la otra trama, el programa que hacemos junto a Javier García. Javi, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Ari. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de recibirte. Hoy con un programa especial. ¿Por qué? Porque tratamos de corrernos de los temas que ya han conocido por todos los medios, por internet, por la televisión y demás. ¿Qué más? Olivos. Bueno, aunque hay algunas novedades, por ejemplo, con el vacunatorio VIP, que después les vamos a contar por un fallo de cámara, luego de que la jueza Capuchetti, de quien ya hemos hablado en este programa, haya decidido que no había ningún tipo de delito en el vacunatorio, ¿no? Exacto. Y el fiscal, un fiscal apeló esta decisión de Capuchetti, fue a instancia de cámara y, bueno, se resolvió que continuara la investigación y continuara determinándose el deslín de responsabilidades de este vacunatorio VIP, que le costó el escrache a Ginés González García últimamente. Después vamos a hablar de eso. Pero nos vamos a meter en un político, un dirigente de la ciudad de Buenos Aires, que es Javier Milei. Y en preproducción, cuando armábamos el programa con Javier García, él me planteaba algo interesante. Javier Milei, ¿ídolo o demonio? ¿Quién es esta figura que irrumpe en la política con promesas, al menos por las encuestas y por la adhesión que tiene quizás en los más jóvenes, que pareciera que va a irrumpir en la política con resultados muy favorables? Bueno, es lo que hablábamos, este fenómeno novedoso de la política argentina, el cual es un hombre que expresa un 10%, o las encuestas hablan más o menos de ese porcentaje, sin embargo, está gravitando absolutamente en la política y inmediáticamente. Todos hablan de Milei. Todos hablan de Milei, todos intentan hacerle fuerza, él también se sabe subir al ring. También, fíjense que Javier Milei fue la tapa de la revista Noticias de esta semana, una revista que en los últimos tiempos, o desde la asociación de Alberto Fernández, ha dejado de hacer denuncias impactantes, ¿no? Se dedica a otros temas que suelen no esmerilar al gobierno, salvo una tapa reciente que sí se preguntaba qué le pasaba a Alberto. Pero la revista Noticias decía esta semana, el peligroso éxito de la antipolítica. ¿Es antipolítica Javier Milei? Y en caso de que lo fuera, ¿qué es ser antipolítico? Bueno, en realidad él se presenta como la antipolítica, o se presenta como el hombre que viene a desterrar los privilegios de la política, lo cual en sí encierra una política, pero esa cosa de la antipolítica es un discurso mediático de quienes quieren en realidad desacreditarlo. No te olvides, no solo Noticias, sino también Página 12, hace poco lo acusó de plagiar artículos periodísticos que él escribía, o artículos no académicos, pero por lo menos de opinión. Con lo cual la campaña sobre Milei reúne que lo critican los medios oficialistas, los medios opositores, la izquierda, el PRO y también, por supuesto, el Frente de Todos. Claro, Javier Milei lo que dice es que él quiere romper con el status quo, y que quiere borrar del balance de los presupuestos, de todos los estados, pero principalmente del gobierno nacional, ese 4 y 5% del PBI que él dice que se dedica al curro. Es una zona gris de los presupuestos del 5% del PBI que se destina a fines que solo sirven para financiar la política y por ende a los políticos, o bien al sistema político. Pero ¿qué pasa con Javier Milei? Javier Milei irrumpe, llama la atención de Horacio Rodríguez Larreta principalmente, lo cual causa cierta sensación de contrasentido, porque hasta hace poco, y no en tiempos tan lejanos, podrían llegar a haber sido aliados Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta. Pero eso no sucedió, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo tentaron, lo fueron a buscar, quisieron contar con él en sus filas. Sobre todo, ¿te acordás cuando no estaba definida todavía esta candidatura María Eugenia Vidal y cuando sonaba Patricia Bullrich y se abrazaban en la plaza, en esas manifestaciones contra el gobierno? Donde había un coqueteo, un acercamiento para incluir a Milei dentro de las filas de Juntos por el Cambio. Y finalmente terminaron cerrando con Ricardo López Murphy, me refiero a Horacio Rodríguez Larreta, que termina siendo el candidato, una de las opciones que compite con María Eugenia Vidal y para contrarrestar los votos de Milei. O sea, son distintos espacios. Veremos cuánto da el voto liberal, lo cual da la sensación de que este voto, o como se representa a las calles, vendría a representar lo que en algún momento fue la izquierda. Y quizás con proyecciones de poder ampliar ese electorado, ¿no? Bueno, y ese quizás es el fenómeno más interesante de lo que es la candidatura de Milei en estas elecciones, que más allá que pueda gustar o no gustar, que hay gente que lo quiere y gente que lo detesta, ha atravesado a todos, porque María Eugenia Vidal radicalizó su discurso en función del crecimiento, de las ideas de Milei. Lo mismo Rodríguez Larreta, el propio Macri lo mencionó, lo habló, el frente de todos lo critica. Para, hagamos un stop ahí, antes de seguir, y perdóname la interrupción, porque si no después vamos a continuar. Ese fenómeno que hablás de Mauricio Macri, que hasta habló de él. Tenemos un video que ocurrió en Pinamar hace muy pocos días, una entrevista que daba Mauricio Macri con Martín Yesa, el intendente de Pinamar, y mirá lo que decía, justo en referencia a lo que vos comentabas. Pues es que hasta Milei, decía Mauricio, decía, ¿cómo le van a pedir a Pinamar que no defienda el turismo? Es como pedirle a los suizos que no dan chocolates, digamos. No, perdón, no es que es hasta Milei. Yo con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. O sea, Milei tiene razón. Nada, nada justifica que te atropellen tu libertad. Hay alguien que se cansó de insultar a Mauricio Macri, fue Javier Milei, ¿no? Pero bueno, cuando uno empieza a mirar las encuestas y hay que hacer gestos y tratar de acaparar ciertos espacios que capaz se te están escapando, tenés que hacer este tipo de elogios. Sin duda que, me parece que Macri tiene un olfato político que, por lo menos en algún sector del PRO, que lo están combatiendo a Milei. Pues es que hasta Milei, decía Mauricio. El exsecretario de Cultura tuiteaba contra Milei asociándolo a lo peor del kinderismo. Claro. Y vos fijate que también se reunió Mauricio Macri con Ricardo López Murphy. Hasta se sacaron una foto, que hoy no la tenemos, pero fue hace muy pocos días. Pero hablando también de alianzas, vos sabés que si bien Javier Milei lo insultó a Horacio Rodríguez Larreta, algo que no ha caído bien, hasta te diría que perdió algún voto o no de los más fanáticos, digamos, de Javier Milei, pero alguna persona que quizá lo miraba con atención, con eso yo creo que terminó de convencerlo de no votarlo. Creo que fue un error político de Milei. Al margen de eso, tiene excelente relación con Patricia Bullrich. Una relación que ha empezado muy mal, muy complicada, que se dio en una entrevista, una vez que compartieron el programa de Mirta Legrán, pero que va a confluir posiblemente, según sus deseos, en una alianza. Pero miren cómo se amigaron, vamos a ponerlo de nuevo este video ahora cuando les doy el pie, cómo se amigan el 27 de febrero en una marcha que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei y Patricia Bullrich. Escúchale. Ahí se veía también al diputado Waldo Wolf, ¿no? Así se va armando esta configuración electoral de centro, centro-derecha, donde Javier Milei está en muy buenos lazos con Patricia Bullrich. Fue una alianza que no se pudo cerrar este año. De hecho, Javier Milei, en el logo de su candidatura, que se llama La Libertad Avanza, tiene un ave, un ave que al principio quizás cuesta distinguir un poco qué tipo de ave, pero termina siendo un halcón. Tenemos esta imagen. ¿Por qué el halcón? Porque es la identificación que tiene con Patricia Bullrich y él en su discurso político dice que está de acuerdo con los halcones, pero no con las palomas, y en las palomas ahí identifica a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, como un sinónimo de debilidad política. Y vos entonces te acordás que Milei, en esa época donde mostramos el video con Bullrich, nos dio una nota a nosotros, y ahí nos contó que si bien no tenía pensado aliarse a Junto por el Cambio porque señalaba las diferencias con las palomas, no descartaba una unidad para 2023 en pos de erradicar al quinterismo de la Argentina. Ahora bien, Javier Milei, y esperemos las elecciones las paso, ¿no? ¿Será un fenómeno electoral o es solo un fenómeno televisivo? ¿Un fenómeno de los medios? ¿Un fenómeno que sirve para lograr audiencia? ¿Para vender más revistas? ¿Para que tengas más oyentes en la radio? ¿Para que tengas mayores visualizaciones en las redes sociales? Que ahí es un lugar muy fuerte el de Javier Milei. Pero veamos en la televisión, por ejemplo, ¿rinde tenerlo a Javier Milei en los programas? ¿Para vos, Javi, sí o no? Y para mí, sí. Para mí creo que la gran fortaleza de Milei es ese público que genera amores y odios que no todos los políticos generan. Y eso es un dato muy importante de la política. Generar un discurso disruptivo que lo amen o lo odien. Mirá, este es el rating de anoche, por ejemplo, ¿no? Anoche, lunes, estaba Javier Milei en La Nación Más, en el programa Más Realidad de Jonathan Biale. Estaba en 3.2 de rating. Estos aproximadamente 400.000 personas, según la medidora Ivope, liderando la noche C5N con 3.7. Javier Milei mide en televisión si rinde. ¿Pasa por su mejor momento en los medios? No estoy tan seguro. Lo que pasa es que también la época electoral deja o hace perder cierto atractivo en el público, ¿no? Por los candidatos. Los candidatos no miden, no rinden. No. Y no te olvides también que está sufriendo una feroz campaña, justificada o injustificada, pero todos hablan contra Milei. La izquierda lo asocia a la dictadura militar, a través de sus ideas y a través de sus otros candidatos. Hablan de sus formas, de sus modales. Con lo cual hay que sobrellevar esa campaña feroz de desprestigio y, bueno, obviamente esos costos se pagan. Cerramos el capítulo de Javier Milei. En instantes les prometemos una entrevista. Por primera vez vamos a entrevistar a una mujer en este programa. Yo siempre lo quise hacer. El que se negaba, ¿saben quién es, no? El que está acá, mire. El director. El director. Hacemos un breve corte y enseguida volvemos aquí en la otra trama. Estamos en el canal Somos hasta las 9 y media. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapa boca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Tigre. Al volante. Alcohol cero. Es simple. Si vas a tomar, no manejes. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida y la de los demás están en tus manos. Para ayudar en la reactivación productiva, eliminamos retenciones y percepciones a un millón de monotributistas. Así, trabajadoras y trabajadores de la provincia de Buenos Aires dejarán de pagar adelantos de ingresos brutos. Estamos presentes. ARBA. Agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunicate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad. La comunidad cuenta DNI. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Muy bien, continuamos en la otra trama. Recuerden de escribirnos a través de las redes sociales. Siempre les vamos agregando información a lo que pasa en este programa y durante toda la semana. Javi, seguimos en comunicación. Vamos a la primera entrevista que tenemos esta noche con Agustina Ciarleta, que es precandidata a Aconsejar, que intiende a renovar un mandato en San Fernando. ¿Cómo te va Agustina, Javier y Ariel Ferrentino? Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación, Ariel y Javier. No, por favor. Bueno, bienvenida al programa. Sabés que estuve revisando varias entrevistas. Tú ya vi que todas empiezan de una forma similar, que te preguntan por qué Santilli. Yo no te quiero preguntar por qué Santilli, sino preguntarte por qué no manes. Bueno, muy bien. La verdad que, a ver, justo lo decía hace un ratito. Para mí, manes es un aporte primero, valiosísimo para el espacio. Desde ella es una persona con trayectoria y que, aparte, su propuesta fundamental, que entiendo que tiene que ver con la educación, me parece uno de los pilares y uno de los ejes. Lo que pasa es que para liderar la provincia de Buenos Aires, claramente necesitamos experiencia. O sea, la provincia de Buenos Aires no es una provincia más... Ah, perdón. Te hago un paréntesis ahí. Si te escuchara manes, se va a poner loco, porque está tremendo con eso. Que dicen, me achacan con la falta de experiencia. En ese sentido, nadie nuevo podría ingresar a la política, porque a todos les faltaría experiencia. A vos también te habrá faltado en algún momento, calculo. Totalmente. Pero bueno, ahí está. A ver, nosotros queremos, y diste en la tecla, porque nosotros queremos entrar a la política. Para mejorar la política, que es el arte de transformación y hacer nuestra vida mejor todos los días, o para liderar espacios. Siempre hay que liderar. A veces hay que entrar, hay que acompañar, hay que aportar, hay que meterse, hay que ver los proyectos. Y después te aseguro que para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra las mafias, para luchar contra la inseguridad, para trabajar con las escuelas en aromas, y si necesitas un poco de experiencia, porque el Estado es difícil. No es fácil. Entonces, creo que el aporte de Manes es valioso. Y desde ya, que en una provincia, y perdón al que ofende, pero donde tenemos de 10 jóvenes, 7 pobres, y sí, la verdad no estoy para aprobar, estoy para irme a lo seguro. Y lo seguro es donde ya funcionó bien. Ahora, yo te pregunto, Agustina, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires ocurre que no se generan liderazgos propios? ¿Por qué siempre están exportando liderazgos o de la capital federal o de otros lugares? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Ya. Todo depende de cómo lo mires, ¿no? Te pongo el ejemplo de San Fernando, donde hemos construido un equipo, primero con Alex, ahora conmigo, donde, por ejemplo, en la lista de Manes en San Fernando, habrá Malfonsín, no es que está Salvador, digo, todo el tiempo se están construyendo que quedará posnuevos en política. Es verdad que necesitamos más, nosotros necesitamos más. La política necesita renovación. Por eso para mí es valioso el aporte de Manes, incluso, porque necesitamos renovación, necesitamos una mirada fresca. ¿Dónde ves quién lidera estos proyectos? ¿Por qué Santilli pasó de ciudad a la provincia de Buenos Aires? Porque claramente no es la misma situación en la provincia. Porque Vidal se fue a capital. Sí, pero para mí, Vidal se fue a capital. Pero mucho más importante, yo soy buena herencia y prefiero que Santilli esté en la provincia. A ver, vos caminás hoy y la realidad hoy de nuestro país es que en educación la situación que está pasando es tremenda. O sea, hoy estar pensando que hay escuelas que todavía no están abiertas todos los días, que cada vez es más grande la brecha entre la educación pública y la privada. Que uno, que le cuesta llegar a fin de mes, lo que es un manguito que le suena, lo quiere guardar para llevar a su hijo una escuela privada, ¿sí? O un parroquiano en una escuela privada, una escuela de cuaxa. Y la verdad que hoy vamos a lo seguro, ¿sí? Hay que tener experiencia, liderazgo y decisión para llevar adelante esta provincia de Buenos Aires. Entonces, más allá de un lugar al otro, tenemos que empezar a pensar en qué funciona en este país. Porque de hecho la provincia de Buenos Aires tiene un montón de liderazgo, un montón de gente de hace muchos años, de la Torre de Macri, etc. Y está muy bien, ¿sí? Agustina, te quiero hacer una pregunta puntual, ya que tenemos poco tiempo y lo quiero aprovechar. Escuché en algunas notas tuyas, en varias, que hay varias escuelas públicas que no reabrieron en medio de la pandemia. Justo hoy empieza la nueva normalidad, según el decreto de la provincia de Buenos Aires, se vuelve en cuanto a la forma de manejarse en las escuelas al mismo protocolo o muy parecido hasta antes de la pandemia. ¿Qué escuelas cerraron en San Fernando puntualmente? ¿Qué son jardines maternales? Mirá, primero que vamos a ver cómo funciona esta nueva normalidad, punto uno, punto dos. San Fernando tenía aproximadamente entre siete y ocho, que teníamos registrados jardines maternales privados, de los cuales la mitad cerraron. Cuatro cerraron durante la pandemia, cerraron. Y después tenemos que hasta ahora, hasta ayer, algunas escuelas se iban 40 minutos todos los días, no todo se funcionaba de manera habitual. ¿Qué implica esto en lo concreto? Dos cosas. La propuesta educativa, no solamente en San Fernando, sino a nivel país, tiene que cambiar. Si yo les pregunto, a cada uno de los que nos está escuchando, les pregunto a ustedes también, como argentinos, ¿dónde prefieren que los hijos vayan a la escuela? Está clara la respuesta. ¿Es bien, es que no hay escuelas cerradas o escuelas cerradas? Y acá hay que... A mí me duele, cuando dejamos de hablar de la educación, porque muchos de nuestros hijos de la escuela privada volvieron a clases. Y si realmente queremos sacar este país adelante, que tendríamos que estar gritando y marchando todos los días, hasta que todas las escuelas estén en comisiones. Y eso no se lo digo al frente de nosotros, se lo digo a todos los colores políticos, la educación debe ser esencial. Yendo al marco de lo local, y lo que voy a hacer yo como concejal, en el Consejo Deliberante presentamos un proyecto para declarar la educación esencial. Claro. ¿Qué significa esencial? Suena bastante lógico, ¿no? Suena bastante lógico de sentido común. Por supuesto. Bueno, de eso, 14 concejales me lo archivaron, tan lógico como es. Claro, ahí hay una gran diferencia entre qué está la gente que te iba a preguntar. Por ejemplo, vos que caminás todos los días, porque más ahora en campaña, ¿está al tanto la gente en la calle, como lo conocemos de la foto en Olivos, el Olivos Gate, o te pregunta más por la pandemia, por la economía, ¿cuál es la preocupación real? Que imagino que no es la frase de Tolosa Paz sobre los deseos sexuales, ¿no? No, la verdad que la gente no tiene eso como su preocupación de todos los días, de todos los años. Pero a ver, lo primero que me dicen es qué mal que está la Argentina en general y el descrimento hacia la política en general. Y ahí hay un llamado hacia todos los que ejercemos la política de todos los partidos políticos, a reflexionar un poquitito qué hacemos todos los días, tener más cuidado con nuestras declaraciones, tener más cuidado con nuestras actitudes, porque lo peor que puede pasar es que una sociedad deje de creer en la política, ¿sí? Entonces, realmente ahí hay un primer llamado a atención. La gente puede gustarle más a Santilli o Tolosa, etc., pero primero te dice, uff, basta de políticos, de vuelta ir a votar. Y yo no entiendo por qué de vuelta tiene que ir a votar y si votás en septiembre o en noviembre, ni por qué nosotros vamos internos. Entonces, lo primero que llamo es a una reflexión de la dirigencia política hacia adentro, de empezar a cuidar un poco más a nuestros votantes en la Argentina en general en el rol que ejercemos. Eso por un lado. Y después, si la foto aparece de cada 10 vecinos, te diría 7, me dicen lo de la foto fue la vota de la vota. Claro, lo cual eso dificulta mucho cualquier toma de decisión. Y me queda por mi parte una última pregunta, no sé si Javi tiene además otra. Estaba viendo el tema de las tasas municipales en San Fernando. Si bien es un municipio que ha crecido mucho, ha mejorado mucho en las últimas décadas, estaba averiguando que una casa aproximadamente modesta, de 100 metros cuadrados, una cosa así, paga 7.500 de ABL, ¿no? Que es el impuesto municipal. A todo esto, también hay tasas especiales, que es de hospital y tasa de seguridad. Muy diferente a lo que pasa en los municipios vecinos, ¿no? De San Fernando. ¿Cómo va a ser el vecino de San Fernando para seguir pagando solo el ABL ante esta crisis que estamos viviendo donde hay necesidades más básicas a las que no pueden llegar? Bueno, 7.000 pesos y ahí nos quedamos cortos. Mirá, ayer estuve con un vecino que paga 40.000 pesos de tasa. Entre esos 40.000, creo que tenía 3.500, 3.700 de tasa por seguridad. Después hay otra tasa que es, es la tasa por equipamiento de seguridad, la tasa que es por salud. O sea, realmente el bolsillo del vecino no da más. O sea, vos decís que paga 40.000 pesos de ABL solamente a un lado barrido de limpieza. Exactamente. Entonces acá hay dos temas. El primero es, a nivel local, y creo que tanto Campbell como yo lo pudimos llevar adelante, es ser una posición constructiva. Nosotros siempre, y en todos nuestros discursos lo vas a encontrar, es lo bueno que se hizo en San Fernando, cómo evolucionó. Yo siempre creo que tenemos que aprender justamente a sanar la grieta, reconociendo en el otro lo que está bien, a medio puso las placas en todos a San Fernando, a Andrés que hizo la obra, los polideportivos, un montón de cosas que están bien. Pero basta. Pero basta de tasa. Unos municipios recaudan, tenemos más de 9.500 millones de pesos en materia presupuestaria, uno recauda justamente para los momentos difíciles. Y estos años son momentos difíciles. Entonces que un vecino hoy esté pagando 40.000, 50.000, 70.000 pesos de ABL, termina siendo una locura. Porque, a ver, si bien vos podés tener la vereda con el logo de San Fernando, está buenísimo. Digo, hoy no son las prioridades de las cuales son las relaciones. No, no, por supuesto. Entonces a veces ese poder ilimitado que te da la conformación del Consejo del Liberante es lo que tenemos que volver a replantearnos. Agustina, muchísimas... Ah, dale, Javier, cortito, ¿eh? No, no, una cortita con relación a esto de los impuestos que me parece muy loable que lo revisen o que busquen revisarlo. Pero en general la oportunidad cuando fue María Eugenia Vidal gobierno en la provincia de Buenos Aires los impuestos los subió. ¿Por qué siempre el discurso de bajar impuestos o revisar tasas es cuando no se gobierna? Mirá... Excelente pregunta de mi compañero. Mirá la pregunta que casi nos perdemos. Por interrumpir nada más. Para mí no es que hay que bajar los impuestos en todos los lugares. A ver, primero empezamos a entender así. Cuando vos pasas impuestos en las de árboles de la vela hablas de un... Sí, 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 en general. En general, ¿no? María Eugenia agarró una provincia que estaba desbastada. No es el caso de San Fernando. Y yo invito a mirar eso. A ver, yo no puedo comparar la provincia de Buenos Aires con 135 municipios, con actualidades totalmente distintas de donde tengo Las Matanzas, Quilmes, lugares que realmente la provincia necesita recadar más. Con San Fernando, donde tengo Superávit, donde tengo Superávit. Entonces, acá no es. Yo no estoy diciendo, yo soy de oposición, entonces es fácil decir baje el impuesto. No, para nada. Yo estoy diciendo baje el impuesto porque desde ya que hay tasas que puedo bajar. ¿Sí? Desde ya que hay tasas que puedo bajar. Empezando por lo que no tiene que ver estrictamente con el ABL que me lo cobran igual. La discusión de la discusión es revisar la política tributaria de San Fernando. Y según la transparencia, ustedes son periodistas, se dedican a la comunicación, entran a la página de la municipalidad a ver cuánta información pueden sacar de lo que se recauda en San Fernando. La plata que tenemos en plazo fijo, la que no. también hay que, María Eugenia, sí claramente marcó una diferencia que sea una transparencia. Vos antes entrabas en la página de la provincia de Buenos Aires y podías ver toda esta información. Hoy en San Fernando, no. Chicos, los dejamos. Agustina, te agradezco este tiempo, suerte en las elecciones y, bueno, posiblemente nos seguiremos viendo. Javi, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 de aquí por Somos. Chau. Chau.